Línea directa, 4-325 Qué bien la hiciste, doble parrilla, arriba y abajo Y con dos chimeneas, el mejor tiraje Frigobar anexado, y el matrimonio como viene Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad, te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo fetiador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada Para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor, alimentando momentos mágicos Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia el lanzamiento del primer freno de mano electrónico Para el nuevo Focus RS Desarrollado por el equipo de ingeniería de Ford Performance El inédito freno de mano Denominado Ford Performance Drive Stick Fue testeado por Ken Block El reconocido piloto de aventura de alta performance ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria Conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar Barra Educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil ¿Qué hacemos acá tan temprano? ¿Qué hacemos acá tan temprano? La pasa es jugar a Vélez después ¿Quién es Vélez? ¿Quién es Vélez? Ese más ¿Cómo lo tenemos a los marbazos acá muy preocupados? Perdió Banfield Perdió Banfield Perdió Boca Perdió Atlas Perdió River Perdió River Uh, Dios Racing ¿Y ahora quién los banca los de San Lorenzo? Pero bueno Independiente ganó por lo menos ¿Qué hora fue el partido de Racing con Independiente? A las 21.30 del sábado Dementes ¿Eh? Dementes A esa hora ¿Por? Peligrosísimo No, no pasó nada No, no pasó nada Eran todos hinchados de Racing No, no Che, el Bitcoin Casi 10 lucas Mamito Federico, mi hijo, está contentísimo Compró 200 dólares Pero está feliz ¿A cuánto? 6.600 Yo tengo un Bitcoin Que hicimos con Práctica El acuerdo de Práctica Con Práctica Para que sea sponsor Práctica lo compró en febrero A 1.700 dólares Sí O sea, él Puso un patrocinio De 28.000 pesos Por año Por el año Y ahora estamos Vamos a calcular 9.600 Por 18 ¿Qué vale el dólar? 18, sí Un poquito menos Atlas En Atlas tenemos 172 lucas Win-win Win-win Siempre es win-win Práctica puso 28 Nosotros tenemos ahora 172 ¿Qué tal, eh? Gastemos a cuenta un poco, ¿no? Sí Entraigamos un técnico Sí, se va al rato Sí, es posible Es posible Bueno ¿Qué pasa con el petróleo? Bien, el renovar ¿Cómo queda la historia? Mirá, yo te voy a contar Hoy quería traer Una experiencia de algo Que está pasando hoy en Perú Sí Que Viene que nosotros Seguimos un poquito Todo lo que pasa afuera Y que después Tarde o temprano Se replica acá en Argentina Bueno Perú tiene un sistema eléctrico Muy parecido Al que tiene la República Argentina Es decir Tiene un sistema interconectado En donde Hay un organismo Que detecta La mayor demanda Y detecta la máquina Que Vende la energía eléctrica Al menor precio Bueno Las tres principales Generadoras en Perú ¿Sabés lo que dijeron? Que a partir del primero de diciembre Ellos van a generar A costo de combustible cero Entonces Dejan afuera A un montón de generadoras chicas Se armó Un lío bárbaro Diciendo No, no pueden ustedes Generar A costo de combustible cero Porque Sería una competencia desleal A lo que estas generadoras Le preguntaron Perdón ¿No es un mercado libre este? Si yo necesito dinero Y quiero salir a generar Y quiero salir a competir Con otras fuentes Que me pueden aparecer Y firmar contratos A largo plazo Mi costo de combustible es cero Por lo tanto Denuncio Que mi precio De megawatt Hora Ante este organismo Que se llama COES Es de tanto Soy el más barato Salgo a vender en el mercado Yo me pregunto lo siguiente ¿Qué puede llegar a pasar En la República Argentina Habiendo entrado Suponiendo mil megas renovables De los tres mil que hay ¿No es cierto? Y hacen un arreglo Una operadora Con una generadora Y te dicen En un país donde hay mucho gas Como es Argentina Costo de gas cero Mercado libre Y Eso no está en la regulación argentina Más vale que lo empiecen a ver Porque se puede llevar la mano Un lindo lío Estuve Me fui a Uruguay El fin de semana ¿Cómo te fue? Bien Muy bien Con Camila Con mi hija La pasamos barba Vimos la foto Y el VIP del busquebus Me encontré con Un Con varios motoqueros Pero bueno Hablé con uno Hicieron un grupete De veinte motoqueros de acá Más otros veinte de Uruguay Y se fueron de Montevideo A Punta del Este Patrocinado Digamos por Triunfo Triunfo Como te guste más No Triunfo 48 Hora de las motos Bueno Uno de ellos me decía Tres cosas que me parecieron muy buenas Primero me habló del mundo de los abogados Que hay un movimiento importante Empezaron a aparecer Algunos estudios de afuera Como Norton Rose D.L.I. Piper Y Dentons Que son estudios grandes de allá Que Quieren venir a Argentina Y asociarse Con algunos de acá Lo que pasa es Claro Lo hacen ahora Que más o menos la cosa Que puede haber oportunidad de negocio Y los de acá Le dijeron ¿Cómo era esto? Mirame las medias nuevas Para hacerlo Y no esta Ahora ¿Dónde llevaba la canasta de Caperucito? Claro Minga Ahora Lo interesante Es que Va a haber movimientos Estudios de abogados grandes Me decía Este Especialista Este motoquero Especialista en leyes Pero a su vez Me contó dos cosas Que me parecen interesantes Una ¿Cómo va a empezar a crecer A partir del año próximo El PPP Que son los proyectos Público-privado Donde Ahí Ahora con la nueva reglamentación Va a empezar A haber oportunidades Inglaterra Es el país Que tiene más desarrollado El tema Del público-privado Y En la Argentina Vamos a encontrarnos Seguramente Para temas vinculados Con infraestructura Con energía Sí señor Va a haber mucho ambiente Y después El otro de los ejes Que me habló Que me habló Es el Acquisition Finance ¿Qué es eso? Son fondos Que lo que hacen Es prestarle A algunos jugadores Locales Plata Por 3 o 5 años Es decir El fondo de Private Equity Que así Teóricamente Compraba una compañía La engordaba Y la salía a vender Sí A un estratégico El Acquisition Finance Es Tal vez el mismo fondo Que no quiere quedarse Enganchado Con la compañía Le presta A un local Que después El año 3 o el año 5 Cuando esté establecido En el acuerdo Se queda con la compañía Y termina de pagarle Digamos La deuda Como un préstamo Pero en vez de hecho Por un banco Hecho por un fondo Un caso Que funciona así Es el de Rogelio Pagano Con algunas empresas Eléctricas Acá de distribución eléctrica El de General Electric También Bueno General Electric Capital Investments O sea La compañía No te vende Solamente el proyecto Sino que te vende También la financiación Y entonces En algún punto Es más Suena más importante La financiación Que el precio Del proyecto en sí Totalmente Así que bueno Son las cosas Que uno imagina Que pueden estar pasando El año próximo ¿Qué pasa en la salud? Willy Mirá Hay bastante conflicto Con el tema de OSDE Puntualmente Porque OSDE Al tener que pagar El anticipo De la multa Que finalmente Nadie dice Si fue fijada En 10.200 millones O 8.200 millones No se sabe A ciencia cierta Cuál fue el número final Yo calculo Que fue 8.200 millones Tuve que pagar 1.200 millones De anticipo En un pago Y quedaron En el resto A pagarlo en 10 años A partir de esa excusa Todo el mundo dice Que OSDE Tenía la plata Para pagar eso Y 4 veces Esa multa De inicio Empezó a llevar Los pagos A 120 días A retrasar Algunos pagos Y Los grandes prestadores Están muy preocupados A tal punto Que creo que Habrá una reunión De intercámara Seguramente Los próximos días Para ver Qué medidas se toma Y esto De alguna manera Le va a repercutir En el servicio a OSDE Claro Estamos hablando De una peorada Porteña ¿Te parece? Sí Yo no creo Que OSDE Necesite Retrasar 30 días Los pagos Para pagar Esa plata Que supuestamente La tenía Pero bueno Acá se da La famosa Pelea Entre financiadores Y prestadores Que yo en algún momento Lo comenté Yo lo viví Este año Mitad de año Hubo una reunión De intercámaras Estaba todo el mundo De la salud En esa reunión Aunque yo también Y uno de los grandes Conflictos Era lo que le planteaban Los prestadores Le hacen en este caso Asociación de clínicas Y sanatorios Hospitales de comunidad Etcétera Etcétera A OSDE A Swiss A Galeno A los grandes A los grandes financiadores El tema De que los números No cerraban Los financiadores Tienen una historia También Sobre todo Cuando son Generadores de precios Que ellos Determinan Que uno de los aumentos Que da el gobierno En el año No se lo otorgan No lo trasladan Con lo cual Hacen una pequeña reserva Con eso Vos pensá 6, 7, 8 puntos Un aumento En miles de millones De pesos Mucha plata Que no reciben Los prestadores Y que genera Un conflicto En plaza Sobre todo Cuando empiezan Los grandes prestadores Hablo de sanatorios Hablo de primer nivel Empiezan a Retasear un poco Los servicios Hubo directamente Están Un financiador Importante Que no Un prestador Importante Perdón Que no le dio Servicios a OSDE Durante dos meses Por ejemplo Bueno Los sanatorios De Swiss Los sanatorios De Swiss Y bueno Después la batalla Que también La batalla Siempre hay Siempre hay En el que gane Y en el que pierde Pero bajaron línea Durante dos o tres meses Suiz no internó Un solo socio De OSDE OSDE buscó Otras alternativas En sanatorios En hospitales De comunidad Y en otro tipo De sanatorios Y el problema Es que hay Es que no hay Suficientes camas Con lo cual No se pueden hacer Milagros Si no se construyen Más sanatorios Más camas Más espacios No sé cómo va a seguir El año que viene En teoría Esto debería empezar A regularizarse Un poco Pero Prevemos De alguna manera Que el mercado De la salud Está un poco Gestionado Sobre todo A principios de año Los primeros meses Del año que viene Damos una vuelta De hoja Estoy del otro lado De la línea Con Solange Arredondo Que es gerente regional Para el cono sur De Fundes Es una organización Que trabaja Con la gran empresa Para ayudar A conectar Y fortalecer Eslabones De la cadena De valor Donde Se involucren Las MIPIMES Digamos Y está trabajando Principalmente Con el tema De capacitación De mujeres Y en un caso Con una compañía Como PepsiCo Que tuvo Grandes problemas En los últimos tiempos Que ahora salió Con una campaña Muy fuerte Que la vimos En los medios Y que está trabajando También en el tema De capacitación De mujeres ¿Cómo te va? Solange, ¿bien? Muy bien Clau Un saludo Desde Santiago De Chile Ah, un placer Un placer ¿Cómo está el tiempo allá? Qué lindo Mi mujer se va Con mi hija El fin de semana Para allá No, está soleado Es una linda época Está en Santiago, ¿no? Yo mañana voy A Buenos Aires Así que ahí Nos intercambiamos Buenísimo Contame un poco Cómo Cómo se desarrolla El tema Principalmente Con el tema De mujeres En tanto Desarrollo comunitario Y en emprendedurismo Muy bien Como comentabas En la introducción ¿Dónde se dedica A apoyar Emprendimiento Y desarrollo De micro Pequeñas Medianas Empresas En toda América Latina Sí Claramente Las mujeres Siempre han tenido Más dificultades Para emprender O para desarrollarse Económicamente Y entonces Específicamente Este programa Lo que ha pretendido Es entregarles Herramientas Conocimientos Acceso A la tecnología De manera que Quiere cerrando Esas brechas Y ya sabemos Que cuando una mujer Emprende Genera un cambio Muy amplio No solamente en ella Sino que en todo Su grupo familiar Nos estamos haciendo En alianza Con PepsiCo Este es un programa De alcance global Que ya está Operando en Seis países De América Latina Y bueno Esperamos que Siga creciendo Tenemos una meta Para impactar A 15.000 mujeres En América Latina En los próximos años ¿Qué perfil De mujeres Son las que se suman A esta capacitación? El programa No tiene Ningún requisito Salvo que las mujeres Tengan 18 años ¿No? Ahora en la práctica Lo que ha ido ocurriendo Es que más del 70% De esas mujeres Obtienen un pequeño negocio Muy diverso Libredías Trabajos de artesanía De comida Pero mayoritariamente Que tienen un negocio O quieren emprender Y el otro porcentaje Este De mujeres Están más bien Pensando en emplearse Y en ese caso Lo que hacemos Es Entrenarlas En habilidades Para el trabajo Hoy día ¿No? Que no solamente Es un contenido Sino que también Habilidades Formas de Relacionarse Etcétera La gente De PepsiCo Se compromete A tomar Algunas Acompañan En el proceso ¿Cómo funciona Un novio En este En este proceso? La promesa Hoy día Del proyecto Para ser como Muy transparente Es capacitarlas Es entrenarlas Es habilitarlas Para que puedan Enfrentar Lo que sigue De mejor manera Ahora Este es un proyecto A largo plazo Y esperamos En los próximos Meses ¿Verdad? Ir sumando Más elementos Al programa Estamos buscando Aliados Ya estamos trabajando Con algunas entidades Burenamentales Con otras empresas Privadas Porque entendemos ¿Verdad? Que hay que Hacer desacompañamiento Algo más En el largo plazo Pero a mí me ha llamado Mucho la atención Este Más bien la motivación A las mujeres A poder emprender Vanejar su tiempo Conciliar vida Y trabajo Y evidentemente El emprendimiento Aparentemente Lo permite De mejor forma Solange Vos manejás El cono sur Con lo cual Tenés Una mirada De cómo es La mujer chilena De cómo es La mujer argentina Cómo es la mujer uruguaya Paraguaya Imagino Peruana Digamos ¿Hay problemáticas Que son similares Que van por el mismo Andarivel O hay muchas diferencias De acuerdo al país? Yo diría que Al igual que me ocurre En el caso Cuando uno mira Las empresas Propiamente Tal de menor tamaño Hay muchas cosas Similares Tienen las mismas Dicultades De acceso Al financiamiento De acceso A trabajar Con grandes empresas En condiciones Más equitativas ¿Verdad? Acceso Acceso A mercados Son similares Y tengo que decir Que en el caso De la Para hablar un minuto De la PIN Argentina Hay una particularidad De que es una empresa Más familiar Es una empresa Un poco más grande De que en el caso De las mujeres No hemos encontrado Si bien Hay brechas Son un poco más Sofisticadas Desde el punto de vista Tecnológico Visto eso Me parece Que en general Tienen estándares Similares En el punto de vista Por lo menos Comparando Chile Argentina Un poquito Colombia El mismo nivel Educacional Pero yo diría Que tienen una Ventajita En el tema Tecnológico Hoy Por hoy La problemática Es muy grande Cuando uno dice Bueno Las que están Cerca de la tecnología Y las que están Lejos de la tecnología ¿Por qué te lo cuento? Una vez estaba Con el presidente De Epson Y él me decía Yo estoy más cerca En aquel momento De Bill Gates Que una persona En situación De calle Mía Porque yo tengo La computadora Y puedo llegar rápido Y esa persona Que está Fuera Del mapa laboral No tiene ni acceso A la tecnología ¿Hoy se nota eso mucho? Yo diría Que eso Hoy día Se nota mucho menos Primero Porque ya no Necesitas tener La compu Para acceder A este mundo digital Hoy día Los smartphones Las tablets Son de menos precio Son mucho más fáciles De usar Nosotros tenemos Proyectos en América Latina Para segmentos Muy bajos Que funcionan Realmente muy bien En plataformas Como Facebook Por ejemplo Que tienen una penetración Muy alta En cualquier segmento Por lo tanto Yo diría Que si bien En algún minuto La tecnología Ponía más dificultades Porque era más caro Acceder Era más complejo Técnicamente Hoy día Yo creo que Eso se ha ido Simplificando Y si hoy día Creo que es Un camino Que permite Generar competitividad En mujeres Microemprendedoras En mujeres Que se quieren emplear Y por supuesto En empresas De distintos tamaños Hoy día No se requiere Una gran inversión Ni en hardware Ni en software Para poder Usar estas tecnologías El proyecto Mujeres con propósito Tiene una plataforma Mujeres con propósito Punto net Y nuestro desafío No solamente Para poder Darle escala Al proyecto Sino que también Para contribuir A disminuir Esa brecha digital Nos ha dado sorpresa En el sentido Que las mujeres Entran Se conectan Se mueven Dentro de la plataforma Bueno Y esperamos Seguir Desarrollando Más Más Todavía Esa plataforma Para que Sea más Tástica La gente Puede buscar Información En mujeres Con propósito Punto net Entonces Así es Y De fundos También En fundos Punto Org Si quieren Conocer Nuestros proyectos En la Argentina O en algún Otro país De la región Lo tengo aquí En la página Solange Te agradezco Muchísimo Buena estadía En Buenos Aires Venite a comer Un buen bife Allá Yo estuve La semana pasada Así que Me tomé Un rico Pisco Qué lindo Que está Santiago La verdad Que estuve Algo que me impactó De Santiago Y que me gustó mucho Yo fui una semana Antes de las elecciones Y Y lo limpio Que estaba El tema De los carteles Acá Cada vez que hay elecciones Empapelan la ciudad Y la destruyen En cambio allá Eran todos carteles Como si fueran Banners Vamos a explicarle a la gente Que estaban Que estaban Puestos En los árboles Pero Uno al lado del otro Y no estaban rotos Me pareció Algo interesante Porque después Los levantás Y la ciudad Queda igual Queda linda igual Eso se llama Educación Pero debutó No tiene que ver Con lo que hablamos Pero debutó Una nueva ley Electoral Que limitó El gasto de campaña Los lugares Donde se podía Hacer campaña Y creo que Todos los ciudadanos Lo agradecimos ¿No? Sí La verdad que sí Porque incluso Hasta en una Arteria muy importante Como la Andrés Bello Yo estuve en la zona De Providencia Estaban los carteles Pero estaba muy lindo Todo ¿No? Así que realmente Valía Valía la pena Tener elecciones Cuando la mirada Cuando estaba ordenado Ese lugar Bueno Qué bueno que hayas Disfrutado Santiago ¿No? Sí Muy lindo La verdad que sí Bueno Solange Un gran placer Y nos encontramos En la próxima Muchas gracias a ustedes Por el interés A conocer estos proyectos Que de verdad Son muy importantes Y que le pueden cambiar La vida A una mujer A un emprendedor A un empresario pequeño Así que muchas gracias Gracias Hasta luego Soledad Sarredondo Ese gerente regional De Cono Sur De Fundes Y vino Quiarutini ¿Escucharon ruido? Sí vino Quiarutini Hola Siempre hace ruido Siempre hace ruido No Lo peor es que nos criticó Nosotros Claro Llegó y nos criticó A tus dos Tu mano derecha Y tu mano izquierda Tuiteando Cuán adolescente En celo Andás a ver Con quien tipo De suripanta Que anda por ahí ¿Por qué estás hablando De tuitear Si estábamos en el Whatsapp? Claro Se te ve bien Tengo aire Se te ve bien Se te ve bien Estoy al mejor estilo De Estefaniano En cuatro horas Dice Unión Industrial Argentina Un programa de radio Y estoy en el segundo Programa de radio Bueno ¿Qué trajiste? La verdad que me aburrió Bastante Los discursos Que dieron hoy Que dieron hoy En la Unión Industrial Argentina Apertura Abrió el presidente De la Unión Industrial Y habló el ministro De producción Y habló Horacio Rodríguez Larreta A la Unión Industrial Le falta glamour Ahora que no estaría No ¿Viste? Nada No, no No tiene glamour A ver Y el discurso Hablaron del pasado Y hablaron del futuro Nunca más Hablaron No hablan del presente ¿Por qué no hablan del presente? A ver Estoy haciendo post A ver Dale Sacá la foto A ver Dale Listo Rápido Gracias Bien Y entonces No sabió del tipo de cambio No sabió de los problemas De la banca comercial Sí, bajando el dólar ¿No? Sí, sí Pero aparte Cabrera viene de decir Hace 24 horas O 48 horas Y dijo Tenemos dólar bajo Por largo plazo Pero tenía que entender Que era por 6 meses Pero no En realidad Va a haber A ver El gobierno va a tomar Una medida Que es Comenzar a endeudarse Más en pesos Y menos en dólares Con dos objetivos Que haya menos pesos En el mercado Con lo cual Ayuda a combatir La inflación Al banco central Y por el otro lado El Estado Nacional Va a ganar Porque va A haber menos plata Para comprar divisas Ergo Debería tender A subir Un poquito El dólar Porque además Se van a hacer Algunas colocaciones En dólares Para sacar dólares Del mercado Por las buenas tasas Que se ofrecen A nivel local El año que viene El gobierno Va a poner mucho énfasis En el mercado local Para financiarse Y entonces Va a sacar pesos Y dólares Eso generaría Que suba el dólar Un poquito Estamos hablando De 18,50 Llegamos a 19 Brindimos todo Con champán Digo A la industria No le sirve Hoy A ningún sector Industrial 23 es el número 22 es el más bajo En el sector industrial 24 El más alto 25 23 Como bien dice Claudio Es el promedio Un litro De nafta premium Siempre fue así Ese es un proyecto De macro En la última No En la penúltima reunión Del G100 Hablaron de ese valor De dólar Pero a fines del 2019 Exactamente Es ese grave problema Pero aparte No tenés En el campo Yo leo mucho A Salvador Di Stéfano Que es un rosagasarino Divino Economista Un día me dijo Che ¿Por qué no hacemos Un newsletter Di Stéfano Versus Di Stéfano Era lindo el nombre Ah bueno Ah bueno Y resulta que Habla mucho Del tema campo Dice Hoy por hoy No nos sirve El campo no sirve No te sirve O sea Lo seguís haciendo Porque dejas Dólares afuera Lo seguís haciendo Porque es la única Forma de generar Dólares en cantidad Lo seguís haciendo Porque hay un montón Para negrear O sea Hay un montón De condicionantes Para hacerlo Pero hoy Para el campo Los números Están finitos Finitos Y vuelvo a insistir Te vas de 400 kilómetros De Rosario Y ya te empiezan Los números Y tenés que hacerlo Ajustadito Ajustadito Para que no te quede mal Entonces No le sirve a nadie Al industrial no le sirve Al sector Tampoco Y al gobierno Tampoco ¿Por qué? Porque si el gobierno Logra subir el dólar De las exportaciones Saca más divisas Y seguirían menos dólares De la Argentina A ver Sirve para los viajeros Y ya respiro Para que ustedes Puedan hablar Digo Todo Todo lo que exportamos De soja Todos los dólares Que exportamos de soja Porque está enojado Yo ya sé lo que va a decir Y te vas a enojar Vos también Después Lo gastamos En turismo En el exterior O sea Cualquier país En el mundo Está loco ¿Te das cuenta? Dice yo ¿Cómo viajaríamos nosotros? ¿Cuántos viajes hiciste este año, Will? 6 o 7 ¿Cuántos viajes hiciste este año? 4 ¿Cuántos años? Ninguno Por eso Acabo de cerrar el canje Para la fiesta Yo le hice como Ah, ¿te vas allá? Si Dios quiere Y todo Con lo cual Pueden organizar la cena El día 26 Que yo ya no estoy en Buenos Aires Listo Como hacen siempre Que organizan la cena El fin de año Para el día después Que yo no estoy en Buenos Aires Dale Vamos a aprovechar Que no está Nosotros estamos cerrando Hoy para ir a Ya estamos cerrando La Semana Santa ¿Ya? Ya Wow Y porque es larga La Semana Santa No, yo El fin de semana largo Me quedo en Buenos Aires Uno o dos días No, no Esto es claro No, porque se te une Con el del 24 Y con el del 2 Sí, sí, sí Ahí tenés un Dice que nos vamos Una semanita O sea que lo que no Cobras dos semanas antes Hasta después De Semana Santa No lo cobras más Ya salió Ya salió el señor Como decía El dicho Cocodrilo que se duerme Termina Uy, che, está mentido Bueno, entonces Decías No, no, no Lo que digo Es para viajar al exterior Al gobierno le conviene Que suba el dólar Porque así puede Recaudar más pesos Con retenciones Pero ahora le van a poner Un secretito ¿Sabes de lo que no se habla? Ni en la UIA Ni en ningún lugar Ni Echeverry tampoco A ver El gobierno va a cumplir Con su palabra Para bajar 5 putos De retenciones de soja El año que viene Y si yo les digo que no Y capaz que en el medio Alguien se ha olvidado ¿Quién te dice? Esto es Polémica del Business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando Al 0800 888 1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en Arnet.com.ar Vieron que a veces uno elige Presidente, honorario, alguien Para sacárselo encima Y que no joda Bueno Como lo elegimos a Alejandro Maglione En el grupo Gramajo Hoy falleció Me dijo Fede Nervio Horacio Gramajo Que es descendiente Del creador Del coronel Gramajo Una tristeza Horacio Un crack Lo hemos compartido En varios Almuerzos de los Gramajos Bueno Yo me imagino Que en el consorcio De Chiarutini Es mejor tenerlo De presidente En el horario ¿No? Sí Mañana tenemos El consorcio Que vaya a la reunión Y lo de Maña a París Falta más que le diga Che que tenés mañana A la tarde No, porque están Viste trayéndonos Administradores Porque estamos cambiando Administración Realmente es muy complejo Porque tengo Tres abogados Y los tres Quieren hacerle juicio Al edificio Y yo les digo Muchachos Hagan juicio No tengo ningún tipo De problema Total La expensa va a subir También para ustedes O sea ¿Cuándo quieren? ¿Cuándo quieren? ¿Quieren? Hacemos seis veces la obra No hay ningún problema Total Ponemos toda la guita Yo pago 5% De todo el total Vos pones 2.5 Vos pones 2.3 Se van a tener que Duplicar la expensa De ustedes también Entonces es muy difícil El diálogo Más cuando viene un tipo Que te viene denunciando Sistemáticamente a vos Porque en realidad Quiere él quedarse Con lo que cree Que es un negocio Manejar un edificio La verdad que yo No gané un peso Tuve tan estúpido Que renuncié Tres años A revisar los departamentos Para hacer obras A los demás Hasta que me cansé Después de todo esto ¿Te pasa a cualquier hora? No, no En mi caso no Porque es muy fácil La gente me conoce En el edificio Si alguien quiere suicidarse Puede tocarme el timbre A cualquier hora Y más Cualquiera puede intentar Tocar el timbre Y sabe que tiene Una muerte segura No hay drama Con eso está Mira yo parece Que tiene Tuviera Adelante de mi pueblo Tuviera terreno minado Nadie se anima a pisar Ni el portero Este Entonces ¿Vos para qué vas a ir A joder al oso A su gruta? Nadie lo hace No Entonces Pero Cuando le decís Vamos a participar Porque está bien Éramos trece Fue uno Quedamos dos Los dos somos unos Inútiles Torpes Y tal Y sabés lo que Y lo uno ya Para darle un contenido Estamos todavía Con el tema De los cuarenta y cuatro Después de la miserabilidad De ayer Cuando en Plaza de Mayo En el Cabildo Un grupo Anarquista Anarquista Puso cuarenta y cuatro menos Hoy en la UIA Ni se cantaba el himno Había mil personas Desde El lobista número uno De la empresa número uno De la República Argentina Que saludó Hasta el portero Para abajo Nadie Fue capaz de cantar El himno Era Ta 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 Chico La verdad que Eso y decir Que uno tiene vergüenza De ser argentino Está bien La chica que cantaba El himno Por ahí ganaba mucho El acto de su trato Pero la demás gente Tenía una señora al lado Que se pasó El himno Mirando el celular Digo ¿Qué plástico Tiene un país como ese? Estaba aprendiendo la letra Díganse que interesante Porque justo le iba a preguntar A Willy Cómo venía El mundo Si se iba a Burcada O no Si ya se fue O no Y qué emocionante Fue lo del himno De los Pumas El otro día ¿No? Sí Anclado con el submarino Que después te voy a preguntar Claudio Cómo le puede impactar a Macri Sí Eso se ha repetido En las redes Dos millones de veces El himno Con la camiseta De los cuarenta y cuatro El huevo En marzo Se renueva En realidad Fin de año Hay elecciones en la UAR Se renueva la cúpula de la UAR Enero y febrero Sabés que en Argentina No pasa nada Y seguramente en marzo Van a tener que tomar una decisión Porque el huevo A Urcades Se le vence el contrato En diciembre O sea fin de año Hay dos versiones Se hizo cargo De De Jaguares Que es la franquicia argentina Que juega en el Super Rugby Se hizo cargo Mario Ledesma Que dejó un suculento contrato En Australia Que lo ligaba hasta el 2019 Para venir acá Sí Que lleva Nicolás Fernández Miranda De Hindu El cual obviamente Renunció a ser El entrenador Del Club de Sus Amores Y hay una versión Que está dando vuelta Ya hace un tiempito Que Ledesma Habría pedido Habría solicitado También la conducción De los Pumas Porque Son dos equipos Que están tan íntimamente ligados Se supone Tiene mucha lógica Se supone que Jaguares Es el reservorio De los Pumas Se supone que Pumita es el reservorio De ambos equipos Argentina 15 Todos los equipos Están jugando mal Todos Este año Todos los equipos Están jugando mal Y hay un gran problema Que debería resolverlo La Unión Argentina de Rugby Y pronto Que es la posibilidad Que integren En el equipo De los Pumas Los jugadores Que están en Europa Que no se lo permite Por una resolución De la UAR De no hace mucho Pero en realidad Mentalmente Del año 15 antes de Cristo Sí Tenemos un gran grupo De jugadores en Europa Que están rompiéndola Jugadores de primerísimo nivel Que no pueden jugar En los Pumas Porque La UAR No se nos permite Y que Disculpame mi ignorancia ¿Qué razones grime La UAR Para no dejarlo jugar? El hecho de decir Nada Hay una resolución Que dictamina A los jugadores Que están jugando en Europa No pueden jugar Es como que Seleccionado argentino De fútbol No puede jugar Messi Porque está jugando Exactamente Y vos tenés Los mejores afuera Hoy en los Pumas Están jugando Rentados Los jugadores Que están jugando La renta que tienen Estos jugadores Han renunciado A jugar en Europa Para poder jugar En los Pumas Cuando una Retribución en Europa Puede rondar Depende del nivel Pero estoy hablando El primer nivel 300, 400 500 mil euros Por año A venir a jugar En la Argentina Para los Pumas Con una retribución Infinitamente menor Con lo cual Aplaudo a los que están Pero el equipo También necesita De los buenos jugadores Esto Dicen algunos Que si abren la puerta Para que entren Los rentados Los europeos No los rentados Los europeos Sí Va a generar Un conflicto Con los que se han quedado Porque han perdido plata Todo este tiempo Y bueno Acá las reglas de juego Si no las ponen Claramente Los que dirigen El rugby de la Argentina Vamos a llegar A Japón 2019 Entrando por la puerta De servicio Va a estar Normalmente los domingos Cuando tiramos Alguna noticia Que es un poquito Complicada Los lunes O a Kiaru A mí nos llaman Por teléfono Dicen Ah, cómo dijiste esto Cómo decís el otro O mirá No, no En realidad Lo que nosotros Queríamos hacer Era esto O el otro Salió mal publicado Nosotros a CER dijimos Yo a CER dije en la radio Que hay dentro Del proyecto De reforma impositiva Que está presentando El gobierno En el artículo 133 Hay un renglón Donde le quieren cobrar A las petroleras Un 5% de impuesto Por la emisión De CO2 Sí Este punto 133 Hizo que el jueves pasado Todas las compañías Petroleras Pongan el grito En el cielo Que se reunieron todas Y dijeron Guarda muchachos Porque si esto Sigue adelante Por lo menos 5 mil millones de dólares Que nosotros teníamos Comprometidos de inversión Para el año 2018 No los vamos a poner Sí No me llamó nadie ¿Qué quiere decir esto? Que sigue para adelante Sí, yo no sé Ninguna duda Que sigue para adelante Yo creo que hay mucha gente Que no se dio cuenta Porque la gente De Fadecac Yo en el aire Le dejó el estilo De Estefaniano Me estoy pervertiendo Este señor Sí Agarré y le mandé Un mensaje a Eduardo Reina Que tiene la cuenta De Fadecac Que son los camiones Los camioneros Ellos ya lo sabían Y lo tenían registrado El tema Ah, sí Y están muy preocupados Obvio O sea, no O sea, que Los sectores sensibles Se dieron cuenta de esto El tema es que Nadie dice nada Nadie dice nada Hay un gran silencio Y te cuento Mientras nosotros seguimos Y perdoname la palabra Boludeando Con impuesto VA Impuesto que viene Que se yo La semana pasada Hubo un foro De exportadores De gas natural En Bolivia En tres días Se consiguieron No anuncios de inversión Como los que figuran En Casa Rosada Si no Contratito firmado Con chequera Por 1583 millones de dólares Parte de esa plata Evidentemente Es alguna platita Que en algún momento Iba a venir para acá Y dijeron No, mirá Esperamos al 2019 A ver qué pasa Y se fue Para Bolivia Qué barco Che, ¿cómo le pega Lo del submarino Y cómo le pega Lo de Villa Mascardi ¿No? Al gobierno A ver Lo de Villa Mascardi Empecemos por lo más sencillo El gobierno decidió Tomar el toro por las astas Una conferencia de prensa Muy dura De Patricia Bullrich La ministra de seguridad Y el ministro de justicia Germán Garabano Fueron muy claros Vamos a defender a los argentinos Y vamos a defender El territorio argentino Uy Se equivocaron No, no Se cansaron Porque se dieron cuenta Que están perdiendo La batalla mediática Entonces Se pusieron muy en claro Cómo es el concepto Y Gabriela Michetti Ayer en Majul Exactamente con el mismo mensaje Exactamente Y después Dijeron algo muy importante Nosotros no necesitamos pruebas Ni autorización Salvo de la justicia Para entrar En una parte Del territorio argentino ¿Esto qué significa? Se acabó la inmunidad De los mapuches Que dicen Este territorio sagrado Porque Ustedes vieron Que un sacerdote Frene A un policía Porque quiere entrar En una iglesia ¿Vieron alguna vez Un rabino Frenando A un policía Por entrar En una sinagoga? ¿Por qué Un señor Enmascarado Puede frenar A un policía Y decirle Esto es territorio sagrado Mapuche Mientras que el policía Respete El lugar Y no haga nada Incorrecto Como lo hace En la iglesia O como lo hace En una sinagoga Puede entrar A territorio mapuche Y cumplir su acción Policial Uno Dos Lo más ilógico De todo esto Que horas después De que se diera A conocer Esta decisión Del gobierno De ponerse firme Contra los mapuches El juez Villanueva Reconoció Que acordó Con los mapuches Que siguen En Villa Mascardi Porque siguen Había 20 Ahora ya hay 100 Suspender Todas Las búsquedas De prófugos A cambio De que no se sube Más gente En este momento Esta declaración Que hace Dos horas Del juez Hizo Estallar A la Casa Rosada ¿Vieron las fotos Que están circulando En las redes De los mapuches Armados? Claro Porque alguien dijo Es mentira Que estén armados Porque su religión Se los prohíbe A ver Vamos a ponernos De acuerdo Muchachos Los araucanos Mataron a A los indios Pampa A los indios Huarpe Con canciones Románticas De Arjona No jodas Digo Hay discursos Que pasan De joda O sea Ellos La primera entrada Registrada De araucanos En territorio Argentino Es en el año 1830 Con el Cacique Chantecruz 100 lanzas Las lanzas No las usaban Para cocinar chorizos Las usaban Para matar Cristianos Y para matar Otros polos originarios Mejor dicho Polos originarios Reales De territorio argentino Porque nunca leíste Los derechos humanos De aquella época Creo que ahí El gobierno Ha puesto El pecho Ahora San Juan Tengo una teoría Después para comentar Lo digo No lo digo Lo digo No lo digo Dígalo por favor Lo digo No lo digas No lo digas Bien Desde ayer A las 2 y 20 De la mañana Un barco Llamado Atlantis Que participa De la búsqueda Se clavó En una posición En el área De búsqueda Nadie quiere decir nada Nadie está hablando nada Nadie cuenta nada El área de búsqueda Es complicada Si uno toma La declaración Del organismo Austríaco Sobre donde Se produjo Supuestamente La explosión La parte Del fondo Del mar En ese mismo Punto Está toda Llena de lomadas Es complicado Si hay un submarino Sobre esa superficie Del océano Diferenciarlo ¿Cómo lo notás? Porque el eco Del sonar Te da masa Metálica Que es distinto Del rebote De la arena Y del lecho Solo por eso Lo que se creen Es que ahí hay algo Abajo Metálico Puede ser un pesquero Puede ser un pesquero Del pasado Nadie No están diciendo nada No se habla Ni siquiera lo transmitieron Por la red Porque hay radio 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 Que están siguiendo Las llamadas Del grupo de búsqueda A las 24 horas Nada No dijeron nada Pero por seguimiento Satellital Una persona En Wisconsin Especialista Que siguió El accidente Del NH-130 Escribió Mejor libro Sobre ese tema Puntualmente Detectaron Que se quedó parado Mostró las imágenes Y Por eso El apuro Para que sea Una La nave Rusa ¿Por qué? Porque la nave Que está yendo El Sofisem El noruego Va con una nave Americana Que es automática Que puede llegar Hasta 600 metros De profundidad La rusa Llega a mil A mil La profundidad En ese lugar Exacto En el lugar exacto Donde se dice Que fue la explosión No tiene por qué estar ahí Digo Es donde se escuchó Tiene 1173 metros De profundidad Por eso El apuro que había Para sacar El equipo ruso Con velocidad Esto no lo va a decir La Armada No lo va a reconocer La Armada No lo van a leer Por Twitter No lo van a ver Por ningún lugar Digo Es lo que está pasando En este momento Y era todo el mundo Tento al respecto Estaba leyendo hoy Buscando datos Al respecto Me parece algo Algo similar Con el USS Scorpion Un submarino Que se perdió En las profundidades Del océano En 1968 ¿Qué hicieron En ese momento? En ese momento Pasaba como está pasando Con el San Juan Dos millones de teorías Ninguno daba resultados Tres millones de búsquedas Estamos hablando Hace 50 años Hasta que a alguien Se le ocurrió Dijo ¿Por qué no llamamos A los que más saben? Juntaron a los capitanes De submarinos Y pusieron en juego Algo que yo digo Pensamiento lateral Y otro lo llaman El teorema De Thomas Bayes En inglés Que en 1700 Determinó Que la probabilidad Un elemento aleatorio A dado B En términos de probabilidad Condicional de B Se puede dar A Esto es Que si vos estás Con dolor de cabeza Porque tenés gripe Se puede inferir Sumando algunos elementos Que si tenés gripe Tenés dolor de cabeza O viceversa Ese teorema Se utiliza mucho En medicina ahora Bueno Es un teorema matemático Correctamente Se utiliza en medicina ¿Qué hicieron? Hicieron esto La búsqueda Obviamente Empezó A generarse A partir de cuadrículas Y encontraron Restos del submarino Nueve meses después Había 99 marinos Adentro Obviamente estaban muertos A 3500 metros De profundidad Con un error De 200 metros Esto fue en 1968 El Scorpion Un problema Bastante similar Al que tuvo O tiene El Ara San Juan Y que bueno Capaz que habría Que hacer esto Estamos hablando Hace 50 años Que se hizo Y dio resultado ¿Le pega O no le pega Al gobierno esto? No Yo creo que El gobierno Voy a ser muy crudo Si se recuperara El submarino Y los cuerpos El despacio Eso Dale Sí Seguramente Podría hasta Segarse un acto Patriótico Detectarlo Y no poder Recuperar los puertos Los cuerpos Va a generar Un desgarro Muy fuerte Lo que le va a servir Al gobierno Esto es para lanzar Una fuerte reforma militar Ya la tenía La tenía estudiada Se contrató Una consultora Todo ese tipo De cosas Se la publicó En coordenadas Todos los detalles Este Pero van a aprovecharlo Como Como parte De este efecto A partir del año Que viene El problema Que tenemos Es tiempos Hoy De 12 barcos Que están en la zona Dos son argentinos Diez son extranjeros De siete aviones Que están volando De nueve aviones Que están volando Dos son argentinos Siete son extranjeros Todos Se van En los días Previos a la Navidad Esta es la realidad O sea El tiempo apremia Y cuanto más largo Es peor Ha comenzado A haber problemas Muy graves De entre los propios Parientes Hoy a la chica Que estuvo En el programa De Mirta Legram La echaron De la base Los propios familiares Lo obligaron A que siga La información Desde afuera Si no fuera Por esa chica En el programa De Mirta Legram No se hubiese Solucionado El tema bancario Que ella denunció En cámara Y que gracias a ella Intervino Balbi Y estuvo La gente Del Banco Nación Trabajando El día de ayer Por este tema Van a tener Que pasar Todos El día de hoy Tuvieron que pasar Por el Banco Nación Sucupersal Mar del Plata Y El día de mañana Y mañana Teóricamente Se les habilita Las cuentas Nuevamente a todos Aclaremos Que es por La situación De desaparecidos Que tienen Tienen una situación De presunción De muerte No legal Pero sí Que los bancos Lo tienen que tomar En cuenta Por normativas Del Banco Central No por normativas Del Código Civil Comercial Claro Y le van a permitir Usar las cuentas Claro 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 Porque vos El Banco Central Ante un dato Que tiene la entidad De que una persona Ha desaparecido O está Sin acceso A su Situación Normal y regular Debe automáticamente Congelar Hasta que se confirme Que está vivo Claro En este caso Ha tomado Intervención A la Marina Y dijo Bien muchachos Aparte Lo que se puede hacer Es La gran duda Es si le van a depositar El salario o no Y guarda Estamos hablando De gente que gana Lo dijo esta chica 23 mil pesos Es que para marfar A la familia La necesitan Por supuesto Entonces Hay una gran duda Si les pagan o no Después le repositan el sueldo Guarda que no es menor Bueno nos vamos muchachos Ya nos vamos Sí Porque viene Vélez Viene Vélez Viene Vélez con Olimpo ¿En serio? Sí Nos vamos tempranito Willy que la pases bien Gracias Claudio Buena semana para todos Lo mismo maestro Mañana tenemos Sí Mañana tengo que ir a un cóctel El viernes tenemos una fiesta Mañana tenemos el cóctel Uy ¿De qué te vas a disfrazar el viernes? ¿Otra vez? Dale 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 Hagamos dos segundos Dos segundos de publicidad Dale Mañana es el cóctel de Caeso La Cámara Argentina De Empresas de Servicio Odontológico De la cual por supuesto Pedorro a la sigla Soy el secretario Dejame decir No sé que labura Soy el secretario Sí Y el viernes es la fiesta De la compañía de Consulmed De disfraze Hacemos una linda fiesta de disfraze Muchas sorpresas Yo cuando me he visto Ya me disfrazo El que no venga Se jode Que se joda Ahí está Esa El viernes se jode Mañana que repartís Algunos tratamientos de conducta No mañana nada Mañana nada Yo voy ahí Cumplo mi rol Formal de secretario El viernes puede ser Siendo secretario Te pregunto Tomás dictado en las rodillas Chau Tengo un coordinador Para eso Esto fue por mi canal business ¿Cómo llegaste tan rápido? Moto nueva De 0 a 100 En lo que canta un papagayo Che ¿No se dice en lo que canta un gallo? Faros LED Frenos ABS Me parece que es gallo ¿Querés dar una vueltita o no? Dale Con los préstamos personales Suba del ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores Y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso De 8 kilos Jamonero de madera Y acero inoxidable Cuchillo feteador De diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando Al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Ford anuncia el lanzamiento del primer freno de mano electrónico Para el nuevo Focus RS Desarrollado por el equipo de ingeniería de Ford Performance El inédito freno de mano Denominado Ford Performance Drive Stick Fue testeado por Ken Block El reconocido piloto de aventura de alta performance ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria Conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Amor Salimos a cenar Yo invito Tengo un 100% de bonificación Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno Contratando a Prosegur Tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar Prosegur es seguridad pensada por expertos Atención 24 horas Aviso inmediato a la policía Y envío de acuda Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo Bases y condiciones en la web La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios A partir de este momento Por AM 1220 ECO MEDIOS Comienza el fútbol En Vélez Radio La transmisión oficial del Club Atlético Vélez Arfil Hoy por la décima fecha de la Superliga 2017-2018 Y desde el estadio José Amalfitani Vas a vivir Vélez Arfil versus Olimpo de Bahía Blanca Con el relato de Carlos Martino Los comentarios de Diego Guitián En vestuario y campo de juego Tomás Amedio Estudios centrales Diego Mendoza Locución comercial Tony Carrizo Todos bajo la dirección del departamento de prensa Del Club Atlético Vélez Arfil Comercializa El departamento de marketing Del Club Atlético Vélez Arfil Y ya queda con todos ustedes Desde el estadio José Amalfitani El señor Carlos Martino ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes Aquí estamos Desde Liniers Desde el estadio José Amalfitani Para una nueva presentación de Vélez Arfil Para una nueva historia Aquí en Liniers Nueva historia Porque nueva esta situación De hoy tener un partido determinante Por más que todavía falte Y quede medio camino Por delante por recorrer En esta Superliga de fútbol Digo nueva porque hoy Vélez Tiene una final Acá en el Amalfitani Acá en casa Y no es una final Que cuando termine los 90 minutos Si la ganás te den una copa No es una final Que te va a hacer dar una vuelta olímpica Y sumar una nueva estrella En la camiseta Pero sí Es una final En lo que vos necesitás Para salir De esta miseria Futbolística De puntos Por este promedio Y para por lo menos Dependiendo de lo que pase Con Lanús Si este va a ser Digo Lanús En Copa Libertadores de América Porque de ser campeón Postergaría El partido del próximo lunes Frente a Vélez Que hoy Si tiene que ser El último partido Que sea con otra imagen Vélez Que tenga que ser El momento de Irnos Al parate Al receso Con un Vélez distinto Con un Vélez que empieza a pensar Que esta historia Se puede torcer Debe arrancar Esa historia aquí Esta tarde En estos 90 minutos Frente a un Olimpo Que tiene la chance Inmejorable De descontarte puntos